Hola amigos, yo soy Gaby Light y hoy les vengo a ofrecer unas deliciosas tortillas hechas de plátano macho, amigos. Es el único elemento. Ojalá las hagan, amigos, están deliciosas, riquísimas y es un manjar. A continuación, el paso a paso, amigos. Amigos, tengo agua hirviendo y vamos a agregarle el plátano, amigos, con todo y su cáscara. A que se cueza perfectamente, amigos. Muy bien, amigos, aquí tenemos nuestro plátano macho, ya cocidito. Vean qué fácil, amigos. Y entonces hacemos un puré, súper prensado, amigos. Y con una prensadora de tortillas, que viene siendo esta. Ahí vamos a hacer nuestras tortillas. Le puse con una servilletita desechable muy poquitito, así tiene coco. O así tiene su preferencia, solamente es una lubricación sencilla para oprimir y hacer nuestras tortillas, amigos. Amigos, aquí les muestro la cáscara para que vean que es ni tan madura, ni tan verde, veanlo. Es exactamente la maduración que se necesita para nuestras tortillas, vean, ni tan oscura, ni tan claro. Para que quede en perfecto su sabor de nuestro plátano macho, amigos. Seguimos prensando con nuestro tenedor, amigos. Aunque quede viscosito, vamos a intentarlo hacer absolutamente natural. Agregándolo solamente un poco. Bueno, amigos, el proceso es muy fácil. Ponemos nuestro bodoquito de plátano riquísimo. Aquí en la tortillera, en el prensador, amigos. Y lo que vamos a hacer es oprimir. Para que vean que bien nos sale nuestra tortilla, sin necesidad de nada más, súper natural. Vean, amigos. Que una vez que la tienen así, vean que se despega perfecto con la montanita de aceite que le puse al plástico. De los verdados se despega. Está tenisito el plátano, amigos, todavía. Y lo vamos a llevar a la sartén. Muy bien, amigos. Aquí tenemos nuestra tortilla. Nuevamente la despegamos, amigos. Y la volvemos a despegar. Y la ponemos aquí en nuestra sartén caliente. Vean, amigos, que bien ya están quedando nuestras tortillas. Exquisitas. Todavía le falta un poquito para poderla levantar. Pero vean, perfectas. Y ahorita les mostraré su última presentación, amigos, de nuestras tortillitas exquisitas de plátano macho. Bueno, amigos, ya tenemos aquí nuestra tortillita. Vean. Muy fácil, deliciosas. Vean, exquisitas y muy sanas, amigos. Vean, amigos, que exquisita nuestra tortilla de plátano. Deliciosa nuestra quesadilla. Vean, sin nada de grasa, simplemente con queso fundido y hierbas finas. Queda espectacular. Muy bien, amigos. Pues espero que aquellos que no han visto mis videos los vean y se suscriban a ellos, amigos. Que sigamos juntos en la odisea de estas deliciosas recetas saludables. Espero la disfruten mucho. Lo hagan, amigos, sano y exquisito. Muy bien, amigos. Hasta pronto. Y muy buenos días. Y muy buenos días.